Hola amigos, yo soy la bióloga Yara y en el video de hoy les queremos mostrar algunas de las aventuras de Totoro porque ha estado muy travieso durante toda la semana. Este video lo estoy grabando viernes, pero lo estuve grabando a él desde el lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes también lo voy a grabar porque he notado que está muy interesado en las clases de Estefanía. Así que vamos a ver qué tantas travesuras le hizo a Estef durante toda esta semana. Veanla, ahí está ella aquí atrás, está tomando clases. ¡A tu clase! Pero Totoro no la deja en paz. Vean esto, esperamos que se diviertan. ¡Venga! ¡Estos Štero! Teotero dejé en paz Estefanía. ¡Ven! ¡Tienes hambre! ¡Tienes hambre! Unos momentos después. ¡Totoro! ¡Ven acá, Totoro! Otra vez estás suicidando, ¿no? ¡Ven, Totoro! ¡Ven! 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 ¡A día siguiente! ¡Totoro! Mucho, mucho más tarde. ¡Ven! ¿Qué haces? ¡Eres un travieso! Vamos Ya no sabe de verdad? Si Como mueve su cabello Como mueve su cuerpo Eh 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 que baile Totoro Que baile Totoro Eh 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 Jejejeje Jejejejeje Que baile Totoro Jejejeje 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 Jejejejeущ Esto a lo tu para que también es Jejejeje Creo que voy a comer mucho Jejejeje ¿Cuántas come de por día? No me gusta el comer por día ¿Y cada cuánto que le da? ¿Quién más? Cada que pide ¿Por qué hace eso? Su conducta es que mata al bichito antes de comérselo Pero bueno, tiene que ir a hacer Ah, ya no sé qué es el que está bien Dos mil años más tarde Y así es todo, todas las semanas Tomando clases en línea Ah, es que quiero aprender Sí, quiero aprender Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube Evenus Planet Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando tomamos un nuevo video Totoro es un travieso Ya lo vieron ustedes durante toda esta semana Aquí está Y aquí está Steph tomando sus clases Y que le den like a este video Compártelo con toda su familia, con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta Adiós 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 Adiós